El señor delegado da a conocer de que ya vienen en camino los nuevos semáforos inteligentes que vendrán a darle una importante solución a la realidad, sobre todo en el paseo del mineral. Tenemos muchos proyectos, siguen los proyectos que teníamos ya, ahora sí que se los habían manifestado ustedes, vamos a empezar a tomar de vuelta el hito, comentarles también que el día de ayer estuvo el ingeniero, Luis Alfonso Pechar, aquí en Fresnillo, donde anunciaba ya el trabajo de la semáforización. Da gusto porque viene muchísimo trabajo para Fresnillo, ahora sí que por parte del señor gobernador se le está dando la atención totalmente a Fresnillo y lógicamente la instrucción de nuestros señores directores, también nosotros, no dejar de trabajar y en lo que a vialidad se refiere, vamos a empezar con la señores de sesión y con lo que nos habíamos comprometido. Que es colocar los estacionamientos para motocicletas, porque no puede ser posible que estén arriba de los jardines. Sí, claro, vamos a empezar con estos lugares exclusivos para motocicletas, con lugares de carga y descarga, que también son muy indispensables en las primeras arterias del circuito centro, para que los vehículos que entran al circuito tengan donde estacionarse y de alguna manera no suya en la circulación. Son varios proyectos, vamos a estar señalizando las paradas de los camiones, transporte urbano, posiblemente vamos a hacer un cambio de vialidad en el circuito centro, vamos a ahora sí que esperar el apoyo de, en este caso de la presidencia municipal, lo cual, pues, debo manifestar que sí tenemos el apoyo total por parte del señor presidente. El señor director de obras públicas en su visita mencionó que los semáforos que vienen para Fresnillo eran semáforos de última generación, de LEDs e inteligentes. Sí, es lo que manifestaba que son semáforos, se puede decir que automáticos, inteligentes, y se van a distribuir en los diferentes puntos de Fresnillo, en los puntos más importantes, pues, ya ahorita anduve en recorrido por diferentes arterias de Fresnillo y manifestar que ahí andan ya la gente de los semáforos trabajando y, pues, ojalá, esto ya es un hecho. Muy bien. Igualmente, el propio director dio a conocer que va a darle una nueva imagen al centro histórico de Fresnillo. Seguramente usted, como lo menciona, los nuevos señalamientos, las líneas amarillas, los cajones para los discapacitados, los nuevos cajones para las motocicletas. Entonces, ¿estuvieron también con nuevos brillos, o sea, nuevo proyecto? Sí, claro, pues, da gusto porque son varios proyectos que, al final de cuentas, van a beneficiar a la población de Fresnillo. Sí, delgado que durante muchísimos años estuvieron gestionando y que, por fin, se va a hacer una realidad. Sí, sí, es que este es un trabajo ahora sí que de todos, ¿eh? Ahora sí que de todos, este, sigo manifestando que esto debe ser el trabajo en equipo para poder sacar esto adelante y pedirles el apoyo a ustedes y a la ciudadanía de Fresnillo y van a ver lo que vamos a ir cambiando poco a poquito. Dentro de estos proyectos también viene el trabajo de colocar los señalamientos en el primer cuadro de la ciudad. Con imágenes de Pepe Bolaños, se informan para B15 Noticias, Ernesto Azquez. ¡Gracias!